¿Cómo le estás pasando? Obscura, pre-desentido. Obscura, pre-desentido. Obscura, pre-desentido. ¿Cómo le estás pasando? Obscura, pre-desentido. Oye. ¿Quiénes me hablan? No, solamente yo. Mi nombre es Tina. ¿Tu nombre es Tina? Sí. Tina. Dime. Dime quién está alrededor tuyo, Tina. Muchos hombres. ¿Un montón de hombres? Sí. ¿Tina? ¿Tú gozas más que un avión con un chorro de gasolina, vieja? Está buena la cosa. Dime quién te acompaña en la noche de hoy. Jesús. ¿Jesús? Ajá. Oye, ¿y quién más está? José y la vaca, ¿no están por ahí? También. ¿No? Sí, ¿quién más? ¿Quién más está? ¿Quién más está? Soledad y Esperanza. Soledad y Esperanza. ¿Soledad y Esperanza? ¿Esas no son las que están aquí de vez en cuando que me vienen a saludar a mí? Sí, sí. Está bien. Bueno, están gozando. Ten cuidado que no te roben allá, Jesús. Vamos a hacer una cosa. Tú me dices inmediatamente, Tina, ¿qué quieres que haga en la noche de hoy con este aparato que tengo aquí? Que le des la vueltita. ¿Y cómo quieres que le dé la vueltita, Tina? Suave. Suavecito. Vamos a empezar a darle la vuelta a suavecito, Tina. Ahí está la ruleta dando vueltas y vueltas y para nada más que en el número ocho. Tina, ¿qué te parece? ¿Está bien? Más o menos. Más o menos. ¿Qué te falta para ganar? Dos. ¿O? Los ojitos. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, Tina? ¿Qué hacemos ahora para continuar? Pero de que tú te ríes, vieja, si no te he hecho ningún chiste. ¡Duro! El chico más duro. ¿Tina? Ahora dámelo la vueltita a Durito. ¿Durito? Sí. ¿Tiene algo que ver esto con Jesús? No, no, no. No, nada. ¿Nada? Ok, entonces vamos a darle la vuelta bien durito. Sí, señor. Vamos a ver, Tina, que sale. Está dando la vuelta. Tienes ocho hasta ahora. Ocho y dos. Son diez. Tina, ¿de dónde eres tú? ¿Ah? ¿De dónde eres? Venezolana. ¿Venezolana? ¿Y toda la gente que está ahí, de dónde es? Venezolano. Oye, dime cuál es el programa que más le gustan a los venezolanos en Miami. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias, Tina, y gracias a Jesús y a todo el contingente ahí que está junto en tu casa. Bueno, y ahora llegó el turno tuyo. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal o mira en la descripción. Así conectamos a través de todas las redes sociales. ¡Anímate!